Está grabando, está grabando, excelente, muy bien, resulta y resalta, güey, que antes de ayer, ayer, güey, en 19, antes de ayer, me estuvieron etiquetando y arrobando en unos, en unos tweets, güey, nomás que esos tweets ya no están. La cosa es que en esos tweets estaban acusando a Ibai Llanos de no entregar premios de, ¿cómo se dice? De los sorteos que hace en su canal, no sé si para los que ven Ibai o han visto Ibai alguna vez, no sé si se acuerden, que es como el Grefg en la esquinita, tiene sorteo de no sé qué, ¿no? Un PC con valor de no sé cuánto, iPhone 15 y su puta madre, PlayStation 5 y la chingada. Total, que Ibai, pues esta madre se empieza a viralizar bien, cabrón, e Ibai habla de este pedo en directo, entonces vamos a ver qué fue lo que dijo mi compadre, no sé si antes recordarles los de YouTube, que se vengan para Twitch, directo casi todos los días, entre 6 y 7 de la tarde, hora de México. Pero bueno, Ibai, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué no entregas los premios, güey? Piche vato, güey, ¿no se supone que te hiciste chingos de feria? 29 meses sin ganar nada, pero acá te sigo Ibai, Juanpi, saludos, gracias a Pailan. ¿Quién se ganó la Play, Tartaja? Curiosamente, la Play que yo rifé me la gané yo, güey. Gracias a Juanpi y gracias a Chops y a Junior. Hablando de los sorteos, hoy, bueno, ha habido un chico en Twitter que hacía muchos meses que le había tocado un ordenador y no se lo habíamos dado. Desde aquí pedirle disculpas, me sabe mal, es un error que no debería pasar. Había otro comentario, ¿no? Que decía, oye, yo nunca he visto a nadie que le haya tocado un sorteo y lo haya puesto en redes sociales o le haya llegado. A ver, yo creo que aquí tenemos muchos ejemplos de gente a la que los sorteos le llegan y le llegan muy rápido. El tema es que cuando una persona a la que le toca el sorteo pone una foto en redes sociales, esa foto no se viraliza porque a la gente no le importa cuando las cosas salen bien. A la gente le importa cuando las cosas salen mal, principalmente para poder insultar, ¿no? Luego, además, pasa también otra cosa, que mucha gente que le toca el sorteo no pone las cosas en redes sociales, pero sí que es verdad que, hostia... Yo creo que es raro, ¿no? Eso de que te toque un sorteo y que no lo publico. O sea, de un streamer me refiero. Nosotros trabajamos muy mucho en los sorteos. Karim hace un trabajo espectacular. El tío trabaja como un puto reloj suizo y muchos que os han tocado... Pues ni tanto porque no entrego el PC. ¡Ah! Ok, perdón. Cosas en general en este canal habéis visto que os llegan muy rápido, sobre todo las que dependen de nosotros. Igualmente, hostia, me quería disculpar con el chaval y no solo con el que ha puesto el tuit en Twitter y demás, sino con varios casos que no han puesto nada en Twitter, pero que también hay que... A mí me pasaron el de una morra, pero no encontré el pinche tuit. Me pasaron el de una morra que supuestamente se había ganado un teléfono... No me acuerdo si un pinche Oppo, güey, un Xiaomi, un Huawei, un Honor, uno de estos pinches teléfonos. O sea, no era ni Samsung ni Apple, güey. Era una... Era una de esas madres chino-japocoreanas, güey. Solucionar, o sea, porque la queja en Twitter... Y de que pues todavía no le había llegado el teléfono. Está bien, sobre todo cuando algo no te llega, es completamente lícita, pero es que el que no se queja en Twitter también hay que solucionarlo. O sea, yo no te soluciono el problema porque te quejes en Twitter, yo te soluciono los problemas porque los problemas hay que solucionarlos. Y me sale, me sabe mal que a alguien le haya tocado un sorteo... Hombre, un poquito también en defensa de Ibai, pues si no sabes que algo salió mal, pues no lo puedes arreglar, güey, ¿sabes? Entonces si no te enteras, está cabrón. Y luego pues este hijo de la chingada, o sea, pues tiene chingos de jales, güey, tiene chingos de pendejadas. Como que tener una gestión bien perfecta de todo, pues la verdad sí está difícil. Pero pues la verdad también está feo, güey, que o sea, si te ganaste el sorteo, coño, pues mándenme mi regalito, güey, ¿sabes? Y que por diferentes motivos no la llamo. Yo mandaría la foto por privado, pero nada más para que viera que sí me llegó. Lo he hecho. Pero, coño... Es Carmen la que gestiona. Ya, pero es que el de la cara es este cabrón de aquí, güey, ¿sabes? O sea, al final al que van a culpar es a este güey. ¿Por qué? Porque este güey es el que tiene en su pantalla donde está su cara y donde está su nombre y todo. Es el que tiene lo de sorteo de tal, sorteo de allá. Entonces al que van a fundar es a este güey. Que la que se encarga es no sé quién. Pues será pedo de no sé quién. Pero al güey que se funda es este cabrón de aquí. Sí que es cierto, chicos, que nosotros trabajamos muy mucho en los sorteos, tíos. Y los moderadores hacen un gran trabajo y de verdad se curra mucho para que incluso tengáis atención al cliente. Sí, obviamente Ibai no se va a encargar de ese tipo de cosas. O sea, Ibai tiene... O sea, me sorprendería que Ibai no tenga ni mayordomo. O sea, Ibai debe tener hasta chofer, cabrón. Entonces este güey, pues, lo de los sorteos se lo encarga otro cabrón. Que ese güey se encargue y ya está. De los sorteos. Entonces, pediros disculpas a todos los que los sorteos os han llegado tarde en algún momento. También agradecer a los que os han llegado rápido porque significa que hemos hecho una ejecución perfecta. Incluso regalos ya de este propio Adviento que ya han llegado. Cosas que hemos dado en diciembre que han llegado. Tengo que decir también que los ganadores de los sorteos del Mundial de este año ya tenemos las cosas del Mundial, de League of Legends, que dimos en noviembre. Pero me están llegando a casa. O si es cierto, durante el stream del Mundial, siguen regalando cosas. Y los voy a enviar desde la oficina, básicamente para que no tengáis todos mi dirección de casa y no me enviéis un cóctel molotov. Pero que también os va a llegar, está básicamente en camino. Y a todos los que os ha llegado tarde, como a este chico de Twitter, de verdad, pediros disculpas. Ibai debe tener un enanito llamado Jaime que siempre viste de smoking y le lleva las bebidas en la bandeja. Pues de verdad, no me gusta fallar en ese tipo de cosas. A Karim tampoco, aunque no es culpa suya. Y a mi primo tampoco, que es muchas veces el que se ocupa de estas cosas. Así que disculparos, pero tíos, se trabaja mucho, se trabaja mucho en los sorteos en este canal. Y muchos lo sabéis. Lo que pasa es que los que ganan el sorteo... Jaime soy yo. Su tuit no es viral. O directamente no lo ponen en Twitter. Eso es algo normal en Internet. O sea, que se viraliza más lo malo y no lo bueno. Eso es algo bastante típico. Y luego hay una cosa que también pasa, que es que es cierto, y que vamos a hablarlo abiertamente. Y es que hay muchas marcas que con el tema de los sorteos son, y las cosas como son, son absolutamente lamentables. Esto es así. O sea, tú haces una colaboración con una marca, esa marca te dice que vas a sortear según qué cosas, ese según qué cosas nunca llega, la colaboración se acaba y si te he visto no me acuerdo. Entonces es, de verdad, bastante desagradable y de mal gusto. Ahí, lo mismo. El del problema es la marca, pero como el güey que pone la cara es este de aquí, pues también está cabrón, ¿no? Entonces, este, ajá. Felices fiestas, Tartara. ¡Juan, te mamaste! Que el 2024 sea un año con muchos viewers, chisme y caos para ti. Abrazo, amigo. ¡Juan, te mamaste, loco! Te mando un besote hermoso. Este, muchas gracias. Creo que le acabo de cagar porque le di click al mensaje de hace rato y salió en pantalla, pero bueno, me la pela. Este, Juan, te mando un abrazo, hermano. Felices fiestas, saludos a la familia, te mando un besote y que sepas que apareciste en el extracto de hoy. Y ajá, güey, te mando un abrazote, hermano. Entonces, una cosa que he aprendido con el tiempo es que cuando quieras hacer colaboraciones con marcas… Ah, coño, y lo que estaba diciendo, sí, cierto, antes de que me tiraran dinero a la cara de manera tan estrepitosa, güey. Al final, cuando este tipo de cosas, de sorteos, ocurren con marcas y… Saludos, YouTube. Gracias por los bits, loco. ¿Qué chingos está diciendo yo, güey? Ah, sí. Cuando hay un sorteo con una marca, pasa lo mismo. El güey que pone la cara es este… O sea, no Ibai específicamente, ¿no? Pero supongamos que Ibai es el que está colaborando con la marca. Es el güey el que está poniendo la cara, es el streamer. Y quien está haciendo el sorteo es la marca. Pero quien queda mal, queda, perdón, mal. Cuando no se entrega el producto o el sorteo, es el streamer. Porque este güey es el… O sea, no Ibai en específico, pero si no. El streamer es el que está dando la cara. Y la marca se desentiende. Y ha pasado un chingo de veces, güey. Chingos, chingos de veces. Que sorteen cosas. O sea, verdaderamente… O sea, vamos, me lo pongan hasta por papel oficialmente escrito. Que eso va a pasar. Porque claro, luego las hostias me las como yo. La marca no da el regalo. Y yo me quedo como diciendo, bueno, y ahora lo tengo que pagar yo. Bueno, yo por eso no colaboro con marcas. No porque no se quieran alinear con gente chisme. No, es que yo no trabajo con marcas porque son una mierda. A huevo, claro. Pues sí, lo tengo que pagar yo. Porque verdaderamente me siento que está mi responsabilidad. Pero tíos, me parece un gesto muy muy feo, ¿no? En plan, oye, que iba y sortea, yo qué sé, 10 mesas. Vale, de puta madre. A mí me parece genial. Oye, ¿y las mesas dónde están? No nos las mandaremos. Oye, ¿y las mesas dónde están? No nos las mandaremos. Oye, ¿las mesas qué ha pasado? Nada, el que trabajaba aquí ya no está. Ah, de puta madre. Y ahora que hacemos. Hostia, me parece muy feo. Marcita, muchas gracias por los 10 meses. Besota hermosa. No quiero incluir a todas las marcas. Hay marcas que trabajan muy bien en el tema de los sorteos. Pero también quería deciros que a los que os tocan sorteos de marcas, nosotros damos por el culo a un nivel de obsesión. O sea, yo he llegado a ver a mi primo preguntar 12 veces o 15 por el mismo sorteo. Pero es que, o sea, la pasada, o sea, lo que pasan de estos temas a veces es brutal. Entonces, claro, hay un punto en el que ya incluso te dicen, no, es que mira, el que trabajaba contigo… O sea, es que ya… Que también hay de marcas a marcas, güey. O sea, por ejemplo, si la mano no me falla… Y yo, Juan, estuvo trabajando hace no mucho con LG o LG. Y creo que sortearon monitores o sortearon un monitor. Y según yo, sí salió bien todo ese pedo de lo del sorteo. Al final, o sea, depende también mucho de la… O sea, hay buenas marcas o algunas empresas que trabajan muy bien y hay otras que son un pinche desmadre. Como toda empresa, güey. O sea, el güey encargado anda valiendo pito, anda tragando mondongo, cualquier cosa. O sea, entonces, Ibai al final del día es otra empresa, güey, ¿no? Entonces, al tener tanto pinche empleado, se traspapela, güey, lo del sorteo o alguna nomada así. Y por eso al final no termina llegando. Afortunadamente, se dio con el chico y le terminaron enviando las cosas. Porque, de hecho, en su Twitter… Lo cerré… No, a huevo. En su Twitter, el vato publicó hoy, hace rato, que ya le llegó el PC y ya pues todo chingón. Muchas gracias y feliz año nuevo y navidad. Está. No sé de qué me estás hablando. No hay stock. Entonces, digo, bueno, y ahora… Tartaja, vas a hablar del anuncio de Ibai con Grefg para ser comp-e a la TV española con las campanadas de fin de año. No, güey. ¿Yo qué hago? O sea, ¿lo pago yo? Bueno, pues sí, me tocará pagarlo a mí. Entonces, mira, es una lección que he aprendido y os pido disculpas a todos los que alguna vez os ha pasado. Pero, en definitiva, eso, tíos. Aquí se trabaja mucho con los sorteos. Que os diga Karim, yo estoy loco con el tema de que los sorteos lleguen bien, chavales. O sea, me he vuelto un putísimo enfermo. O sea, sé hasta cuándo está a punto de llegar a vuestra casa. Y sé dónde vivís, porque me pasáis vuestra dirección. O sea, me he vuelto loco. O sea, sé dónde está yendo el camión. El puto psicópata. Pero, de verdad, estoy loco con los putos sorteos. Pero es cierto que, bueno, que a veces se fallan. O sea, es lo que hay. Lo que pasa es que al que le llega bien a casa, pues eso no se hace viral. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, en serio, los sorteos es una putísima obsesión y... Pero seguro que se puede mejorar, ¿eh? O sea, estoy... Yo por eso tampoco hago sorteos, güey. No porque no tenga dinero y sea un jodido. No, 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 no. Es porque es un pedo, es un desmadre. Y como no quiero quedar mal con ustedes, porque yo sé que ustedes tienen una muy buena imagen de mí. Y saben que yo soy una persona muy respetable y muy venerable. En especial venerable. Por eso es que no hago sorteos, güey. Para que no se genere desmadre ni quilombo. Y, ajá, Simón. Giro, muchas gracias por la sub. Un besote. Total, el punto. Que la buena noticia, al final le llegó el premio al muchacho. Esa es la parte importante. Esa es la parte chida. Me la heró un chingo por él. Y, este, ojalá que no siga pasando. Ajá, Simón, a huevo.